¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Habéis visto cómo ha ido el carrete? ¡Sí! Está más grande, ¿no? Este más ha cambiado el otro ahí ¡Va! 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 ¡Aguanta! ¿Viste cómo ha ido el carrete? Y... ¡Aguanta! ¡��! Está... ¡La narva edda! ¡Nos sin esperanza! ¡Aguanta! ¡Ay, ay... Me voy a ser tuya dice, yo creo que hay agua Venga y ha dejado la azula dentro Me lo pongo en el pecho y se ve... Probadme que se vaya un poquito Me lo pongo en el pecho y se ve... Me lo pongo en el pecho y se ve... ¡Gracias!